Si te pido un beso, vendámelo, yo sé que estás pensándolo Quedó un tiempo intentándolo, nadie te está olvidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Sabes que esa beba está buscando de mi bamba Me pruebas de mi boca para ver cómo te sale Yo no quiero, quiero ver con tu amor a ti de nada Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezando lento después de hablar Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas